Arriba, abajo, al centro y pa adentro Esta es mi cuba y se toma en florero No manches, así de naco está Daniel No manches, wey Así de naco es Daniel, uuuh Pero fíjate que no soy de cubas, wey I don't like cubas, wey No es mucho vasquito, wey Y luego, wey, luego de una borrachera con cubas Que nunca he tenido ninguna, wey, pero Al menos ya he tomado cubas en una borrachera del día anterior, wey Eruptar y sentir ese delicioso sabor a ron Es una experiencia religiosa, wey, o sea Eres un naco No se lo deseo ni a mis propios enemigos, wey Hijo de puta ¡Mira! ¡Era! ¡Mira! ¡Era! 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 ¡Nadine! Una buenota La que nos partió Y no has visto nada ¿Y esa es Rafita? ¿Eh? ¿Esa es Rafita? ¡Rafita! Esto es una telenovela, wey Esta es Rafita y la otra chava es... Chava es... Nadine No, pero un nombre de telenovela en español, wey Que se parezca a... Como... Nadia Nadia, wey Y es Nadia, wey Y... Y Drake Drake es Natalio, porque ya lo habéis dicho Natalio Y Sam es... No, Neira Por eso, Natalio, wey Este... Natalio Pero Natalio Y... Y el hermano es... Samoy Es más fácil Me pregunto cómo llegaron ellos antes de nosotros ¿Por qué están explotando por hacer explotar, wey? No... Todavía también ya se enojó a Rafita, wey Y le estaba diciendo a Nadia que tampoco se la mame A ver, a ver ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Gracias por ver el video! escuchamos a ti, y ahora tenemos competencia. Oh, bueno, yo no pensé que iba a aparecer. O quizás querías dibujarlo. ¿Que no puede, güey? ¿Que no se le para, güey? O quizás lo haces. El punto es, no estoy tratando de hacer cosas de la forma limpia. Si el tránsito está aquí, lo encontrarás. Y si no, ¿qué? No. No. Te la aplicaron dos. No. 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 No inventé. ¿Se nos valía? No. ¿Se nos valía? No. ¿Se nos valía? No te voy a contar nada, güey. Solamente te estoy dando posiciones de enemigos y cosas así. Es la historia. Es la historia, se valía. Fucking ve el juego. He visto suficientes de novelas para saber qué pedo. Natalio y Samuel lograrán... Descubrir el tesoro. Lograrán redimir a Rafita y a... Nadie. Nadie. Nadie como a Neochie. ¿Si llegó? Este... No estoy seguro, pero tu tesoro que tan tomabas... Creo que está por ahí, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey. Porque ve dónde estás. Creo que te puedes bajar ahí. Bájate. O sea, tú suéltate. De todos modos podés. Ah, nada más. Si lo perdí por ese estúpido. ¡Tú tranquilo! ¡Me caga! ¡Me caga! ¡Me caga! ¡Ah, me caga! ¡Es más bien! ¡Uy! ¡Por los pelos! Qué bueno que tengo mala puntería, ¿verdad? ¿Verdad? Espera, vamos a Kaman. Esto me recuerda a Bloodborne. Vamos a Kaman. Bloodborne. Ya, pongo a Bloodborne, Daniel. Ah, güey. Algo no estará demasiado. ¿Por qué eres malito? Sí. No es que no. Nos vamos a tardar. Por eso nos vamos a tardar demasiado, güey. Distinto a ti, güey. A mí no me duele que me digas ser malo. Porque yo acepto cuando soy malo. Ay, qué bueno. Es que sí. Según yo podría regresar. Porque no debiste alcanzarlo cuando lo viste. Sino más adelante en alguna otra zona, güey. Bájate. Muy bien. Y mira qué bonita grieta, güey. Hasta apareciera. Como bajó. Sí, güey. No sé si tengo que ir para acá. Natalio Draco. ¡Pero allá voy! Casi llegabas, güey. Tenías que usar tu masa. Natalio Draco. Insista como nombre del telenovela. Natalio Draco. Natalio Draco. El hacendado más importante de Guadalajara. 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 De Guadalajara. Guadalajara. De Guadalajara. El hacendado más importante de Guadalajara. Se fue. En una aventura. En la que encontrará tesoros. Tesoros inimaginables. Tesoros. Y redimirá el amor de... Peligros. Y Amor. Ah, este tenía que venir aquí. Pues sí, tenés que ir. Sí, pero... Primero era como cagarla y luego ir ahí Pues sí, pero descubriste La hiciste antes de cagarla Lo hice Por todas las veces que has cagado ya está empezando a redimirse Y regresar el antes de cagarla Espera, me déjame continuar con la historia De Natalio Draco Natalio Draco El hacendado más importante de Guadalajuato Y su hermano Samuel Draco Está bien cagado, Guadalajuato Está chido, ¿verdad? Guadalajuato Debe haber algo acá Pues sí, güey Van a encontrar aventuras, van a encontrar peligros Van a encontrar el amor, güey El amor de sus vidas ¿No es ahí? Espera, espera, vuelta, 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 vuelta Tengo dos rutas Sí, 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 pero espera, vuelta, vuelta, vuelta Que por cierto, sigues encontrando Sí, es ahí Mira, voltea abajo a la derecha Ahí está, tú tesoro, güey Ya no más tienes que cagar de ahí, güey Ese no lo vi en mi gameplay, güey En el walkthrough De veras que Natalio Draco es excelente, güey ¡Ay, lo encontré! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué es, güey? Una calavera con una brúpele ¡Ay, qué mamón, güey! Bueno, ¿lo ves? Insiste, y aparte eso es lo que Ve todos los tesoros que son, güey O sea, ve todo lo que son Güey, todos esos tesoros rankean Muchísimo dinero solos, güey Esas son cosas que nadie hubiera encontrado nunca, güey Ah, está mamona, güey Ah, no, es un... ¿Y eso no te lo pruebo? Ah, pero es un reloj, güey Y fue el último tesoro, o sea, neta No, 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 no O nada más se marca en el último que encontraste Supongo Verde, güey, cuántos me... La Juana ¿Se acuerdan de la Juana? Se llama Navaja, güey La Juana Órale, viento, no me perdí el tesoro, gracias Uno Ahorita ya Sí, porque había uno que... No te dije, güey Ah, qué guapa que no era Es que aparte ahí sí creo que mienta el fucking juego, güey Porque cuando tomas el tesoro Te sale una pequeña leyenda abajo a la derecha que dice Encuentra tesoros para abrir conversaciones distintas Y sí me dediqué un buen contrato, solo yo me lo encontré como el 40% Ajá Y nunca había una conversación distinta O sea, ¿sigues viendo las mismas conversaciones? Ajá, o no hay nada... Bueno, un yo esperaría una conversación distinta que hable acerca del tesoro Y nunca, en ninguna ocasión pasa eso, güey Nada más dicen como... Oh, encontré esto Bueno, o sea, si menos dijera Oh, una calavera con un reloj Y me decía Oh, la quiero Y oh, se pelean, güey Y oh, y uno se muere, güey Ok, güey Sí modificó el juego, güey Pero no, güey Neta, lo tienes que aventar cuando lo tienes a nada de distancia ¿Cómo? Natalio, alas, trascate Natalio, braco Sí, sí, dijiste que no había otra escena igual Y que hay otra Creo que no hay más, güey O sea, son muy pocas, güey Estaría más chida ver más, güey Tanarará Tadará Qué feo, güey, también existe Qué joder Hasta yo, hasta yo sufrí Sí Le pongo... Ay, no Ya, okay Me relancó el Y, güey ¿Quién compó eso? Lo que estabas pensando yo también, güey, seguramente fue John Williams ¿Qué fue John Williams? ¿John Williams o el que compone Uber Soundtracks? John Williams compone Uber Soundtracks, güey Este... Indiana Jones Composer Es... ¡John Williams! ¿Neta? ¡Bam! Es que John Williams, Steven Spielberg y George Lucas son chiles, güey O sea, bueno, siempre han trabajado muy pegados Entonces, en el caso de Indiana Jones Este... O sea, es parte de... Es parte de Lucas y de Spielberg, güey A huevo, siempre tiene a Williams Que de hecho ya, John Williams ya se retiró, güey Ya está... Sí, ya La última fue Star Wars, el capítulo 8 ¿8? No, 7 No, 7 7 7 ya, su último capítulo, güey Bueno, su última... Creo que inclusive es la última película que va a hacer ¿Qué hizo? Más bien Me compuso, güey John Williams ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Pues... No, no! Tenemos que nivelar ¡Corre! No No, no te caigo A ver, nivela mi estúpido Vos ahorita No me digas Indio Suérete Puedo ver el cara ya de chingazo No creo, ¿verdad? No, pero como Spiderman Como Spiderman Que no eres ¿Qué chingazo que se mete? Ya no me están preocupando tanto a las manos Una cara, güey Tampoco a la cara, imagínate que te pegas Igual en la cara, en las rodillas ¿Dónde más quieres que te pegas, güey? En los codos, en el pecho Güey, te pegas en la cabeza Y quedas inconsciente luego, güey Y te caes y te mueres Nada más te duele mucho No, sí, nada más te duele mucho Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ay, Dios, medio asfado, pero Ahí Como que viven mucho Al límite Sí, ¿no? Pues sí, güey Y te caes quedadamente al límite Es la vida del aventurero, güey Y está tranquilo el juego, güey ¿Por qué? En los otros dos anteriores Sí había cosas más mamonas ¿Qué? Sí O sea, no... ¿Cómo te digo? Uy, cuchillo ¿Cómo te explico? O sea, aquí también hay cosas Que están estúpidas Que no puedes olvidar eso, güey Pero como que son más reservadas En los otros dos anteriores Son más películas que Más Hollywood Ajá Más explosión Y más, este... Cosa... Indiana Jones Cadbury Estas están más conservadoras, güey Sí están locas, güey Pero... Pero no se ven tan, este... Tan improbables Tan exageradas Ajá No, pues es lo que está diciendo, güey Don't be greedy O sea, no tomes todas Solo toma una Un mapa Malasia Oh, mames Omar, claramente, ¿no? Madagascar Ay, no, ¿Malasia? No, güey Cree que era Nueva Zelanda Wow Cree que era el trópico Wow ¿Cree que era Cuba, güey? No, ¿Cómo no? Ah, no, güey Es un asesino, güey Es un asesino Tal vez las Canarias, pero... Las Canarias Las que son varias Inglaterra, güey No, tampoco, no Ah, pues es que, güey No, todavía te lo paso con Italia, pero... Inglaterra, no mames ¿Eh? Natalio Natalio Le puedo decir nativo Ah, no, no, no Ah, no, no, no No, no, no Ah, claro No me diga Ah, ustedes no Natalia Digo, Nadia No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya sabemos que nos puede madrear, entonces Sí, sí No me temadernos, güey, no está apuntando Sí, aquí los tengo, los dos No, no, no Ah, son útiles Oh, ese se las R Kings Bay Creo que no No, no, no Es más bien como una checa de algún tipo Viejo No, no, no No, no No, no 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 Sí Ay . Adiós Muere ¡Omar! ¡Ay! Eres el único güey que cree que lo spoilea es la historia Ya que la estas jugando aparte ¡Corre! Dale, ponte chakis ¡Ah! ¡Tarata! ¡John William, sálvame! ¡Ah! ¡No! 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 ¡John William, sálvame! Sí, aparte, güey Ahorita va a salir Con su... ¿Cómo se llama? Con su varita de compositor Bueno, no es compositor, güey, sí El director de orquesta ¡Ay! ¡Ah, eso estuvo bien padre, güey! Lo de fucking... Este... Ay, ¿cómo se llama esta madre, güey? ¡Chomp Tray! No, güey Ay Bueno, la conferencia de Play 4, que tenía música en vivo Ah, tenía una orquesta Una orquesta, y aparte, eso estaba chido porque Es lo que dice... El güey que estaba jugando el demo del God of War Que decía... O sea, no solamente era la presión de estar jugando un demo en vivo En este... ¿Cómo se llama? Frente a miles de güeyes viendo Sino que también tenía que estar coordinado con la orquesta, güey O sea, si ese güey la cagaba... Ya, vale la madre y todo La orquesta, güey O sea, ah, güey, se hubiera tenido que atrasar Seguramente tenían algo Sí, tenían O sea, un backup, pero... Pero usaron así, güey No solamente es jugarlo Sino, este... ¿Cómo se llama? Sino organizarte con la orquesta, güey Hubiera seguido avanzando, por dios Bueno, en el siguiente episodio de Super OP Gaming Más orquestas Más muertes Más destrucción Más Natalio Más Natalio Más Natalio Más Natalio y Rafael en su búsqueda por la... Natalio en la búsqueda de redimir a... A Nadia y a... Rafa Nos vemos